La doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de República Dominicana, ha visitado la Universidad Autónoma de Barcelona, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto entre su país y la UAB, especialmente en materia de comunicación y educación. La vicepresidenta se reunió con Ferran Sancho, rector de la UAB, José Manuel Pérez Tornero, director del Departamento de Periodismo y del Gabinete de Comunicación y Educación, y otros representantes de la universidad. En el marco del encuentro, se reforzó el compromiso del Gobierno Dominicano y de la UAB por impulsar proyectos educomunicativos, que contribuyan a la alfabetización digital e informacional, la mejora de la formación del profesorado, el desarrollo de intercambios académicos e investigaciones, así como la concesión de becas y otro tipo de ayudas para estudiantes de República Dominicana. El Gabinete de Comunicación y Educación viene desarrollando en los últimos años un trabajo continuado de asesoría y apoyo en los diferentes proyectos educomunicativos, impulsados por la doctora Cedeño, especialmente en aquellos dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.